Imitadores Vallecaucanos a preparar su puesta escénica y voz, porque llegó el momento para ustedes. Por segunda vez se realizará el Festival Yo Me Llamo del municipio de Río Frío. A los talentosos que tienen la oportunidad de encarnar otra piel e imitar a su artista favorito, les llegó la hora de saltar al escenario. La oportunidad de participar en el Festival Yo Me Llamo, llevado a cabo en el municipio de Río Frío Valle, salida a Salónica. La oportunidad es para que se pegue la rotadita al balneario Las Olas de Río Frío, disfrute de un río espectacular, inscripciones abiertas en estos momentos, categorías libres, se puede participar todos jóvenes, adultos y aproveche para que pase un día muy especial en Río Frío. Recuerden hasta el próximo domingo, 12 del día, son las inscripciones. Las inscripciones están abiertas y se pueden registrar en las diferentes líneas de atención, también el día domingo 18 hasta las 12 del mediodía. Desde ya se inscriban, la inscripción tiene un valor de 20 mil pesos con derecho al almuerzo. Lo pueden hacer inscribiéndose a los números que mencionó Maravilla, o lo pueden hacer conmigo al 315-522-3682. Desde ya se pueden inscribir, o aquellas personas que no puedan hacerlo, pues pueden llegar directamente el día domingo 18 de agosto, hasta las 12 del día se estarán inscribiendo. En el orden que se inscribieron, así mismo se van a presentar. El género es libre, todos los artistas se pueden presentar de los diferentes géneros, popular, salsa, reggaetón, lo que usted maneje, el género que maneje, eso es libre. Se presentarán, como les digo, de acuerdo a las inscripciones en su orden. Así mismo saldrán, solo con una canción. El domingo se hará la selección de los que pasan a la final, que será el día lunes festivo 19 de agosto. Por el costo de la inscripción, los participantes tendrán un delicioso almuerzo. Todos los géneros musicales se medirán en esta competencia de imitación. El balneario Las Olas en Río Frío los espera para que sean testigos de un derroche de talento.